Música Los karatekas de la U de Medellín no paran de ser noticia por estos días. Además de haber ganado en el torneo abierto, Ascun Deportes con 10 medallas entre oro, plata y bronce, se suman sus podios en el último torneo departamental de Karate Do. Este evento es realizado por la Liga Antioqueña de Karate y por supuesto el INPO estuvo en uno de los entrenamientos de dos de nuestros deportistas de talla nacional. Música Pues la verdad desde pequeñito me ha gustado mucho porque es una disciplina que te hace a tener como mucho autocontrol y mucha disciplina y eso yo creo que es lo más importante en la vida porque uno para lograr cosas tiene que tener disciplina en cualquier aspecto de la vida entonces digamos que por ese lado me gustó mucho y es como mi pasión pues porque sé que con eso tengo un futuro pues bien, es muy llevadero. Música Música ¿Por qué es importante? Porque creo que el Karate me ha dado muchas cosas, me ha dado una familia, me mostró en la universidad, me ha dado estudios, he conocido lugares, lugares, es como un otro papá, no presencial pero es otro papá. Música Música Yo antes de retirarme de Karate era tercera nacional. Apenas regresé y ya soy tercera departamental, vienen muchos objetivos como es el Interclubes de Internaarte, como es Juegos Nacionales que es el año entrante, entonces todo el mundo se está luchando del cupo para entrar a Juegos, en la liga pues estamos ahí enfocados en eso, estamos enfocados en los próximos nacionales para poder participar en mayores, pues estamos enfocados en el, pues el único objetivo es seguir entrenando, es lo único que podemos hacer es entrenar turísimo y ya lo que se venga. Música 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 La excelente participación de nuestros deportistas en comparación con otras universidades de la ciudad resaltan la excelente labor del grupo deportes y el compromiso administrativo con los que dan la vida en la cancha, en las mesas, en el agua o en este caso en el tatami. Nos vemos en otra info. Música 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 Música